Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Tenemos más consultas de nuestras vecinas y nuestros vecinos, ahí está, en la pantalla gigante que sirve a este gran condominio, esta gran comunidad que es Venezuela. Pregunta Rosa Mariela Morantes, del conjunto residencial Los Naranjos en Guanta, en el estado de Anzuategui. Tenemos nueva junta de condominio, quisiéramos saber que se debe llevar al banco para el cambio de firma. ¿Qué responde Elías Santana? Sí, ellos están en Los Naranjos, a Rosa Mariela, ya lo tratamos con respecto a un caso que nos llevó de Acari Guaraure y dos casos desde la ciudad de Mérida. Lo que tienes que llevar es la copia, una fotocopia, o te lo puedes llevar quizás en digital y así hacérselo llegar a la ejecutiva del banco que te esté atendiendo. Hay que llevar la copia del acta, del libro de actas de asambleas en donde los vecinos Juan Eleazar Fígalo y Elías Santana fueron elegidos como presidente y tesorero y entonces ellos son las nuevas firmas acompañado de una carta en que la nueva junta de condominio notifica y anexa el acta. Solamente ya cuando un condominio se constituye, ya tiene los tres libros y uno de ellos, el más importante, el libro de actas de asamblea, que ahí reposa la historia del condominio, la historia de toda la comunidad. Presentar ese libro, presentar una copia, es decir, esta decisión de la comunidad ya está avalada. Elías, y el caso de los registros no hay que llevarlo al registro. No hay, no, muy bien Juan Eleazar, gracias, porque ese problema lo tuvimos ya en la ocasión pasada, cuando constituiste el condominio tú fuiste el notario antes y te sellaron, te foliaron, te enumeraron los tres libros, ya todo acto que se refleja allí está reconocido previamente por el Estado venezolano, diferente es si somos una asociación civil de un conjunto de casas, si estamos en otro régimen diferente al de la propiedad horizontal, ahí sí tenemos que ir al registro, pero es un régimen diferente, aunque la vida en general es similar, porque es la vida en comunidad. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios CMGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario.